bueno mis queridos amigos bienvenidos a mi último vídeo en este vídeo quería mostrarles y presentarles a los que no lo conocen al querido famoso y adorado por todos los regulares pio pio solver bueno para los que no lo conocen les voy a dar una breve descripción de lo que es este programa y pues quería entrar a su página para decirles exactamente lo que ellos mismos dicen no bueno pio solver es un muy rápido solver de gto para holden puede manejar spots postflop con rangos iniciales arbitrarios tamaños de stack tamaños postflop y le puedes poner la precisión que tú requieras no pio solver te responde cualquier pregunta que tú hayas tenido con una facilidad que antes era imposible no por ejemplo tú le puedes preguntar a pio solver cuál es cuál es la frecuencia que sería gto o como puedo decirlo equilibrada no en esta en esta situación en el flop digamos cuáles son las mejores cantas cartas para manos para hacer semibluffs cuáles son los mejores blue catchers en el river cuál es el mejor saizín de cibet que sería mejor en el flop no y bueno básicamente este programa te responde cualquier pregunta de póker es como un coach pero eso tiene un truco es como un coach que te dice qué hacer pero no te dice por qué y no te dice sus razones y muchas veces tú para poder interpretar los resultados necesitas un conocimiento de póker bastante avanzado porque si tú le pones mal la los parámetros te va a votar una respuesta pues pésima o no pésima pero que no sé cómo no se va a adaptar a la realidad del spot en el cual tú quieres resolver no sé que es un poco complicado de entender al comienzo pero por ejemplo si tú en un spot le preguntas a pío pío cuál es este cuál es el mejor saizín para hacer continuación bet y sólo le dices tres opciones un tercio pot y over bet entonces pío entre esas tres opciones te va a decir bueno un tercio digamos pero de repente en ese spot el mejor saizín era 20 por ciento o 25 por ciento pero como tú no le dijiste eso esa opción no nunca te lo va a decir pues no y a medida de que tú le quieras dar más opciones le quieras introducir más parámetros la en la la tipo del tipo de computadora y el tiempo requerido va a ser mucho más potente y largo respectivamente no así pues de que un árbol de hecho con pío solver muchas veces puede dudar para resolver una hora o hasta más depende de la complejidad y depende del tamaño de los rangos con los que inician no si es un rango contra rango no sé de de un bote en forward que generalmente van a ser porcentajes pequeños de un forward pod no va a ser rápidamente resuelto pero si va a ser por ejemplo en un rango de big blind contra un open race del botón a dos siglas y media pues ese spot se va a demorar bastante bueno entonces dicho esto quería pasar a resolver creo que una o dos manos porque la verdad es un poco cada mano es tan complicada de que va a demorar bastante vamos a ver bueno aquí tenemos ya un board doblado que quería analizar ese tipo de boards porque creo de que esos boards son situaciones de que yo creo que jugadores de micro límites y principiantes lo van a jugar pésimo y y bueno para esto he puesto algunas algunos parámetros ya este spot lo había analizado antes y por eso que ya está un poquito simplificado ya generalmente la el sizing mejor pues para hacer la continuación bet si es que algunos no lo saben en board doblados es a 33 por ciento del bote pero en el turn viene lo interesante no igual es como para que se den una idea aquí el rango de open race del button decidido hacerlo algo tight 40 por ciento y la defensa del botón y la defensa del boot de la big blind pues es más o menos así obviamente que elegimos una media de cómo juegan los los rivales no muchos rivales en realidad no se debería pagar con estas con más dos o al menos a tres of es medio medio close big blind contra button pero bueno la he decidido poner siempre y las demás pues están en con un cierto peso para para ejemplificar mejor el general de los rivales que podremos encontrarnos no así que vamos a analizar ya el spot chequea prácticamente prácticamente en estos spots se puede hacer continuación bet con todo con toda la baraja con toda con todo nuestro rango mejor dicho así que damos continuación bet y acá viene lo interesante no yo estoy seguro de que muchos principiantes en estos spots de boards doblados no pagan el continuación bet con as high ya ese es el primer lugar menos con king high como pueden ver as high es prácticamente call siempre excepto los los peores pero inclusive con los peores muchas veces estas as high que no tienen showdown value vamos a decidir convertirlos en farol sobre todo por ejemplo acá as tres as tres soft no as dos soft tiene trips es una mano fuerte en realidad entonces con as tres pio solver recomienda con el as de tréboles hacer un check race lo cual tiene mucho sentido porque es una mano de que no tiene showdown value y nos conviene convertirla en farol y porque con el trébol porque con el con el trébol eso bloquea las posibilidades de manos con las cuales el villano pueda pagarnos un check race porque obviamente un nude flush draw nos va a pagar siempre el check race y también nos permite hacer un un continuo un barrel en el turn cada vez que liguemos un trébol por eso es una mano muy buena porque aparte de que bloquea manos de que nos van a pagar el check race también nos permite barrelear en muchos turns y seguir aplicando presión esa es la cosa con pio solver ¿no? nos dice que as tres es buena para check racear pero no nos dice por qué eso ya es depende de cómo tú lo puedas interpretar y qué tan si eres un buen jugador pues te vas a dar cuenta de cosas y vas a poner ir construyendo como una especie de reglas o una especie de de bueno de razones ¿no? que tienes que tú después de ver esta mano digamos yo lo que haría es hacer varias otras simulaciones de boards parecidos y ver si esta regla se sigue cumpliendo en otros spots porque si por ejemplo en este board nada más me dice que haga un check race con este tipo de mano entonces es porque este board tiene algo en particular que los demás no tienen pero si en todos los demás si tienen se cumple la misma regla entonces quiere decir de que esa regla la puedo adoptar a mi juego y puedo confirmar de que lo que estoy pensando es lo que pio solver también está pensando y por lo cual la estrategia está correcta ¿no? es como les digo un poco complejo por eso que supongo que la mayoría siga a ceros o a otros jugadores también de high stakes todo el mundo dice pues no no compren no pierdan su dinero no compren pio solver al inicio porque es muy muy complejo y puede en realidad ser lejos de ser positivo para su juego puede ser incluso perjudicial pero bueno acá estamos aprendiendo igual me parece interesante que lo vayan conociendo y y bueno para motivos didácticos de parte de un coach a un alumno me parece bien pero para que un alumno lo compre él solo y comience a analizar sin saber mucho lo que hace me parece una muy mala idea ¿no? bueno dice que as 8 deberíamos chegraicearlo un 50% y también tiene sentido porque con as 8 queremos queremos proteger un poco nuestra mano y sacar un poco de valor porque si nosotros chegraiceamos también pio solver asume de que el rival va a defender correctamente ¿no? por ejemplo si acá subimos a 54 a lo que también yo creo de que muchas personas acá no van a defender como dice pio solver si nosotros hacemos un check race el rival está obligado a pagar con overcards imagínense estoy seguro de que si acá en estos spots muchos jugadores de microlimity le hacen un check race no va a defender con as k con as q con as j con as 10 es es muy sick entonces inclusive hay mucha gente de niveles más altos no no van a no van a defender en esos spots con con ese tipo de manos ¿no? pero lo que pasa es que si tú no lo no defiendes con esas manos te van a comenzar a a poder explotar esa es esa es la cosa ¿no? pio solver juega de una manera equilibrada y no se le puede explotar prácticamente ¿no? eh entonces por eso se hace check race con con as 8 por valor y por protección pero imaginemos de que nuestro rival no juega equilibrado y que solo nos paga el check race con con manos pues con 8x para arriba entonces si nos paga el check race con 8x para arriba de repente haz 8 no sería tan atractivo check racearlo porque no gana mucho valor ya que no nos no nos estaría pagando con manos muchas manos peores pero manos con manos sin equity totalmente como por ejemplo as 3 off ya serían interesantes ponerlas en el rango de check race todos los combos porque si no te paga si si te agradecemos digamos con as de corazones 3 espadas si hacemos check race el 100% con esa mano eh y el el rival no paga el check race con as k as q as j as 10 as 9 entonces ahora un check race con as 3 off explotativamente hablando sería rentable porque el rival no está protegiendo lo 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 adecuado este cálculo también se puede hacer con pio sol ya pero sería uff sería tirarme acá pues no sé una media hora haciendo haciendo otro procedimiento que se llama no de locking con el cual que está acá set strategy unlock note que básicamente pues tú le dices bueno pio yo creo que mi rival cuando yo le hago un check race nunca me paga con as 9 as 10 as j as q entonces tú quitas esas manos y les pones lo obligas a pio solver a foldear esas manos y pio solver inmediatamente va a comenzar a a a a buscar una estrategia que los que explote a esa esa tendencia no bueno vamos a volver a hablar del de cómo jugaría pio solver contra un rango equilibrado entonces nosotros seguimos acá en la big blind hemos hecho check el villano nos ha hecho continuation bet a un tercio como podemos ver pues pio solver tiene una tendencia a checralisear as 8 off que es pues top pair top kicker y los 8x más bajos también los quiere checralisear pero como los quiere checralisear solo un porcentaje pequeño muchas veces es recomendable para simplificar porque una estrategia así pues humanamente posible no es tan factible no me voy a estar acordando que tengo que hacer por ejemplo con 9 8 off con 9 de espadas 8 de corazones check race un 25% eso es imposible de de poder hacer en en el juego mientras estás jugando ¿no? entonces podríamos decir de que 9 8 10 8 J8 Q8 y K8 podemos dar solo check call y 100% de checralise con as 8 off ¿no? acá también dice que as 8 suited ser checralisea como como repito ¿no? estoy seguro que mucha gente K10 la foldea pero sin pensar sin tener un segundo pensamiento dicen no tengo nada fold y acá como podemos ver también con K10 off con la K de tréboles también le interesa hacer algún un porcentaje de checralise le interesa convertirla en farol ahora vamos a ver las manos las manos suited y vamos a ver con qué manos podemos pagar con esas manos por ejemplo K9 de corazones mucha gente no la pagaría estoy seguro en microlimites en lo que yo llevo de coach muchas veces por eso que la gente después tiene follow continuation bet auto position de 55 he visto hasta gente con 60% que es aberrante que prácticamente ese tienes que hacerle continuation bet en todos los boards el 100% de las veces para explotarlo y bueno entonces backdoor flushdraw siempre se pagan estos spots inclusive mira con casita azul también básicamente no es que siempre se pague yo creo sin ver mis otros resultados que es porque tenemos una porque el 3 porque la carta doblada es baja por eso creo que se puede pagar siempre con estas manos tendría que abrir otro otra otro board doblado de hecho lo voy a hacer bueno he abierto otro board que tenía también he decidido hacer un board seco muy seco vamos a ver bueno en este caso tenía mucho más parámetros al parecer más o menos así se ven mis boards cuando yo los primero los los analizo y después los voy después de que voy viendo las tendencias de que es lo que quiere lo voy achicando por ejemplo acá si ya veo de que de que le encanta hacer a a un tercio no entonces ya borro todas estas y lo vuelvo a analizar porque a veces caben un poquito los resultados y también para si yo borro estos tres tamaños en el flop me permite poder agregar más tamaños en el turn y en el river y de check race y de lo que ustedes quieran de donk etcétera bueno entonces aquí queríamos ver qué tanto se paga con backdoor flusero y me parece que acá podemos sacar también otras 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 conclusiones aquí pues prácticamente en el borro anterior el 2 estaba doblado en cambio acá es la K la que está doblada y como la K está doblada la otra carta es un 7 y solamente pues creo que se paga pues solamente prácticamente se paga con un overcard a la a la carta chica al 7 como prácticamente en el otro spot el 2 estaba doblado pues prácticamente pues todas todas las manos todas las cartas son overcard al 2 y por eso estaba ok pagar con el backdoor flusero en cambio aquí solamente las cartas de que tienen de que tienen un 9 a partir del 9 con backdoor flusero se pagan o a partir del 8 pues al parecer a partir del 8 por alguna razón Q8 diamantes no pero J8 T8 y 9 8 si pues entonces tenemos que tener otra regla que podríamos sacar después de este pequeño análisis es de que con una overcard a la mid pair en un board doblado podemos pagar con backdoor flusero y acá también podemos ver de que en estos spots con as high solamente se paga con el as high que sea que tenga una overcard a la mid pair y en este caso como es un board con un proyecto de color solamente los que tengan una espada a las 8 y bueno en las 8 si es así y en las 9 ya prácticamente pues prácticamente casi todos también 100% cuando tenemos el blocker de espada y los otros ya se serían un porcentaje menor pero a partir de as 10 generalmente eso también es una regla as 10 sea el board que sea as high con el 10 kicker que generalmente es call 100% as hot es q también entonces como pueden ver este es un un programa bastante complejo es inclusive hasta para mí un poco complejo de explicarlo porque tiene muchas tiene mucho que interpretar no tiene mucho que sacar conclusiones tiene mucho de de que acá yo puedo ver un resultado pero tengo que confirmarlo haciendo otras simulaciones y este trabajo pues es lo que yo estuve haciendo por 3 meses todos los días dale que dale porque no solamente es hacer un árbol sino tomar notas confirmar lo que tú crees que está bien haciendo otras simulaciones y no solo quedarte en el flop porque acá solamente he analizado una mano muy por encima acá tú tienes que analizar flop turn river y en todas las secuencias porque porque acá podemos hacer check check race y después cómo se continúa en el turn y después cómo se continúan en todos los turns o en bloques de turn generalmente nuestra estrategia puede cambiar en por lo menos en 3 o 4 diferentes tipos de turns nuestra estrategia puede ser bastante bastante más bastante diferente hay turn blanc de que vamos a jugar igualito hay turn de que completan cosas que vamos a jugar distinto hay turn en los cuales podemos hacer overbet hay turn en los cuales nunca se hace overbet etc así que esto es un programa muy complejo y de verdad pero es el siguiente paso cuando tú quieres digamos yo creo cuando tú quieres pasar de no limit 200 a no limit 500 o cuando ya estás en high stakes pues esto es una herramienta fundamental ¿no? y y yo creo que yo creo que jugadores como ceros o jugadores otros jugadores de high stakes no todos han aprendido mucho con esto y obviamente también han recibido coaching de esto y de otro tipo de estrategias explotativas pero también está la experiencia etc pero esta herramienta es creo que básica y te abre mucho la mente ¿no? porque te permite ver cosas que no de repente estrategias que nunca tuvieras tú puesto a pensar ¿no? como por ejemplo aquí este Pio Solver agarra y como tenemos 2-2 acá y 2-2 prácticamente es una mierda para pagar tres calles a pesar de que tenemos una equity decente ¿no? cuando nos hacen continuation bait y tenemos 2-2 en un board doblado los 2-2 de que no tienen espada o sea que van a tener muchas dificultades de continuar en el turn cuando sale otra espada prefiere Pio Solver darle check raise con los que no tienen espada y eso también se aplica a 3-3 y eso es una otra regla de que también me he dado cuenta a raíz de estudiar 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 y así hay muchas reglas de que tú puedes darte cuenta y mejorar tu juego gracias a este software pero para tú poder identificar estas cosas como les repito necesitas tener mucha experiencia en el póker necesitas también saber explotar bien o tener un yo no digo que la rompa explotando que sea un super crack tampoco pero creo que tengo el suficiente conocimiento como para defenderme estudiando con esto y no se los recomiendo pero me parece que es interesante igual llevar un coaching de esto si es que alguno lo desea de cara a un futuro para cuando ya estén en un limit 100 200 o quieran subir bueno chicos este ha sido creo uno de los videos más complejos de que les he hecho espero que les haya gustado quería hacer este video a pesar de que sé que es un poco complejo pero me parece que muchos tenían la curiosidad de saber cómo funciona esto y nada pues gente un abrazo y ya nos vemos chao chao Gracias.